hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el idioma en windows 11 de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo antes de proceder con estos pasos yo te recomiendo tener el windows 11 actualizado ok luego de actualizarlo vamos a inicio configuración entonces acá del lado izquierdo nos aparecen distintas opciones seleccionamos la que dice hora e idioma acá nos van a aparecer cuatro opciones de repente cuando ustedes ven al vídeo ya hayan agregado otra opción porque recordemos que cada vez windows 11 se ha ido actualizando le vamos a dar en región e idioma bueno acá del lado derecho nos dice agregar un idioma vamos a buscar el idioma que queremos colocar por la letra yo voy a buscar el idioma inglés acá debe estar y acá como está observando yo voy a colocar el inglés de eeuu le doy en siguiente y luego nos va a aparecer de esta manera entonces yo les recomiendo habilitar esta opción que dice establecer como idioma para mostrar de windows con qué propósito para que cuando se descarguen o se instalen todos estos paquetes de idioma automáticamente el windows va a cambiar el idioma le damos en instalar va a decir espera mientras finaliza la instalación del idioma esto puede tardar algunos minutos todo depende de la velocidad de tu internet acá como hemos visto nos aparece luego de instalar los paquetes de idiomas nos dice windows necesitas cerrar la sesión para poder aplicar el nuevo idioma para mostrar tú le da encerrar sesión o apagar la o reiniciar la computadora y verás que ya se ha cambiado el idioma de nuestro windows 11